La cerveza es una bebida alcohólica caracterizada por su sabor amargo fabricada a base de granos de cebada u otros cereales. Hoy en día, la ciudad de Tijuana, gracias a su condición de frontera y el flujo constante de turistas inmigrantes, ha comenzado a destacar por la elaboración de cerveza artesanal, la cual ha dejado un buen sabor de boca a todos los turistas que buscan refrescarse, ya sea con un tarro o botella de este delicioso elixir. Su distintivo sabor puede ser encontrado desde restaurantes y bares nocturnos hasta mercados y tiendas de autoservicio. La cerveza se encuentra al alcance de todo aquel que desee degustarla y que sea mayor de edad, obviamente.